Biografía de Albert Einstein. Biografía 26x60. 712 pero por entonces Maric procuraba que las relaciones de Einstein con sus hijos mejoraran en lugar de socavarlas. De modo que insistió a los niños en que Einstein era un hombre extraño en muchos aspectos, pero seguía siendo su padre y deseaba su amor. Podía ser frío, les decía, pero también bueno y amable. Según relataría posteriormente Hans Albert. Milleva sabía que, pese a todas las apariencias, a Einstein se le podía herir en cuestiones personales, y herirle profundamente. 713 pero más tarde, aquel mismo año, Einstein y su hijo mayor volvían a mantener correspondencia regular sobre todos los temas, desde la política hasta la ciencia. También expresaba su aprecio a Marie, diciendo en broma que debía de ser más feliz ahora que ya no tenía que soportarle a él. Tengo previsto ir pronto a Zurich, y deberíamos dejar atrás todo lo malo que ha habido entre nosotros. Deberías disfrutar de lo que te ha dado la vida, como los maravillosos niños, la casa, y el hecho de que ya no estés casada conmigo. 714 Hans Albert se matricularía en el alma mater de sus padres, el politécnico de Zurich, y se haría ingeniero. Luego encontraría trabajo en una acelería y, más tarde, como ayudante de investigación en el propio politécnico, investigando sobre hidráulica y sobre los ríos. Especialmente después de que quedara el primero de su clase en sus exámenes, su padre no sólo se reconciliaría con él, sino que también se sentiría orgulloso de él. Mi Albert se ha convertido en un tío sano y fuerte, le escribiría Einstein a beso en 1924. Es la propia imagen de un hombre, un marino de primera, modesto y formal. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 368 Preparado por Patricio Barros Posteriormente Einstein repetiría lo mismo a Hans Albert, pero añadiendo que probablemente había hecho bien en ser ingeniero. La ciencia es una profesión difícil, escribiría. A veces estoy encantado de que hayas elegido un campo práctico, donde uno no tiene que buscar un trébol de cuatro hojas. 715 Una persona que suscitaba siempre emociones personales fuertes y sostenidas en Einstein era su madre. A finales de 1919, cuando estaba enferma terminal de cáncer de estómago, se había trasladado a vivir con él y Elsa, y presenciar su sufrimiento era algo que superaba cualquier posible desapego humano que Einstein pudiera sentir o fingir. Cuando murió, en febrero de 1920, las emociones habían dejado a Einstein exhausto. Uno siente en sus propios huesos lo que significan los vínculos de sangre, le escribió a Zanger. Kate Freundlich había oído a Einstein jactarse ante su marido, el astrónomo, de que ninguna muerte le afectaba, y ahora se sentía aliviada al ver que la muerte de su madre revelaba que aquello no era cierto. Einstein lloró como cualquier otro hombre, decía, y yo supe que en realidad había quien le importaba. 716 Las derivaciones de la relatividad durante casi tres siglos, el universo mecánico de Isaac Newton, basado en certezas y leyes absolutas, había constituido el fundamento psíquico de la ilustración y del orden social, con su creencia en las causas y efectos, en el orden, e incluso en el deber. Pero ahora surgía otra visión del universo, conocida como relatividad, en la que el espacio y el tiempo dependían de los marcos de referencia. Este aparente rechazo de las certezas y el abandono de la fe en lo absoluto les pareció vagamente herético, quizá incluso impío, a algunas personas. Formó como un cuchillo, escribe el historiador Paul Johnson en su magnífica historia del siglo XX, Tiempos modernos, que contribuyó a cortar las amarras tradicionales de la sociedad, dejándola a la deriva. 717 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 369 Preparado por Patricio Barros Los horrores de la gran guerra, la ruptura de las jerarquías sociales, el advenimiento de la relatividad y su aparente socavación de la física clásica. Todo ello pareció combinarse para crear incertidumbre. Durante estos últimos años, el mundo entero se ha hallado en un estado de malestar, tanto mental como físico, declaraba al New York Times un astrónomo de la Universidad de Columbia, Charles Poir, la semana después de que se anunciara la confirmación de la teoría de Einstein. Es muy posible que los aspectos físicos de este malestar, la guerra, las huelgas, las revueltas bolcheviques, sean en realidad los objetos visibles de algún trastorno más profundo subyacente de carácter mundial. Este mismo espíritu de malestar ha invadido la ciencia. 718 Indirectamente, debido más a los malentendidos populares que a una supuesta lealtad al pensamiento de Einstein, el concepto de relatividad pasó a asociarse al nuevo relativismo que irrumpía en la moral, el arte y la política. Había ahora menos fe en los absolutos, no sólo en cuanto al tiempo y el espacio, sino también con respecto a la verdad y la moralidad. En un editorial sobre la teoría de la relatividad de Einstein publicado en diciembre de 1919, y titulado Asalto a lo Absoluto, el New York Times afirmaba con inquietud que se han socavado los cimientos de todo el pensamiento humano. 719 Einstein se habría sentido, como de hecho se sentiría más tarde horrorizado ante aquella confusión de relatividad con relativismo. Como ya hemos señalado, en su momento había estado considerando precisamente la posibilidad de denominar a su teoría de la invariancia debido a que las leyes físicas del conjunto espacio-tiempo, según su teoría, eran de hecho invariantes antes que relativas. Además, él no era relativista en su propia moral, o siquiera en sus gustos. El término relatividad ha sido ampliamente malinterpretado como relativismo, es decir la negación de, o las dudas sobre, la objetividad de los valores morales, se lamentaría posteriormente el filósofo Isaiah Berlin. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 370 Preparado por Patricio Barros Esto era lo contrario de lo que creía Einstein. Él era un hombre de convicciones morales sencillas y absolutas, que se expresaron en todo lo que fue e hizo. 720 Tanto en su ciencia como en su filosofía moral, Einstein se sintió impulsado por la búsqueda de la certeza y de unas leyes deterministas. Si su teoría de la relatividad produjo una serie de derivaciones que perturbaron los ámbitos de la moral y la cultura, ello se debió no a lo que creía Einstein, sino al modo en que esto se interpretó popularmente. Uno de esos intérpretes populares, por ejemplo, fue el estadista británico Laurel Dane, que se las daba de filósofo y erudito científico. En 1921 publicó un libro titulado El reino de la relatividad, donde se apropiaba de la teoría de Einstein para respaldar sus propias opiniones políticas sobre la necesidad de evitar el dogmatismo para tener una sociedad dinámica. El principio einsteiniano de la relatividad de nuestras mediciones del espacio y el tiempo no puede tomarse aisladamente, escribió. Cuando se considera su importancia puede verse muy bien que en general tiene su contrapartida en otros dominios de la naturaleza y del conocimiento. 721 La teoría de la relatividad tendría profundas consecuencias para la teología, según le advirtió al Dane al arzobispo de Canterbury, quien inmediatamente trató de entender la teoría, aunque sólo con mediano éxito. El arzobispo informaba un ministro al decano de la ciencia inglesa, J.J. Thompson, no le encuentra ni pies ni cabeza a Einstein, y se queja de que, cuanto más escucha al Dane y más artículos de periódico lee sobre el tema, menos entiende. En 1921, al Dane persuadió a Einstein de que fuera a Inglaterra. Él y Elsa se alojaron en la magnífica y elegante vivienda de aquel en Londres, donde se encontraron completamente anonadados ante el lacayo y mayordomo que se les asignó. La cena que celebró al Dane en honor de Einstein reunió a todo un grupo de vacas sagradas de la intelectualidad británica, lo bastante sagradas como para impresionar a cualquier sala de profesores de Oxford. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 371 preparado por Patricio Barros entre los presentes se encontraban George Bernard Shaw, Arthur Eddington, J.J. Thompson, Harold Lasky y, obviamente, el desconcertado arzobispo de Canterbury, que había recibido un resumen de manos del propio Thompson a fin de que pudiera prepararse. Aldane sentó al arzobispo junto a Einstein para que pudiera plantear su acuciante pregunta directamente a la fuente. ¿Qué ramificaciones, inquirió su gracia, tenía la teoría de la relatividad para la religión? La respuesta probablemente decepcionó tanto al arzobispo como a su anfitrión. Ninguna, respondió Einstein. La relatividad es una materia puramente científica, y no tiene nada que ver con la religión. 722 Aquello sin duda era cierto. No obstante, existía una relación más compleja entre las teorías de Einstein y todo el brebaje de ideas y emociones que a principios del siglo XX hervían en el abarrotado caldero del modernismo. En su novela Baltasar, Laurence Durrell le haría declarar a su personaje. La propuesta de la relatividad fue directamente responsable de la pintura abstracta, la música atonal y la literatura infieme. Resulta evidente que la propuesta de la relatividad no fue directamente responsable de nada de eso. Lejos de ello, su relación con el modernismo tuvo un carácter más misteriosamente interactivo. Hay momentos históricos en que una conjunción de fuerzas produce un cambio en la perspectiva humana. Eso fue lo que le ocurrió al arte, a la filosofía y a la ciencia en los inicios del Renacimiento y, de nuevo, en los comienzos de la Ilustración. Ahora, a principios del siglo XX, nacía el modernismo quebrantando las viejas restricciones y verdades. Se produjo una combustión espontánea que incluiría las obras de Einstein, Picasso, Matisse, Stravinsky, Schenberg, Heuze, Eliot, Proust, Diaghilev, Freud, Wittgenstein y varias docenas más de otros pioneros que parecerían romper los vínculos del pensamiento clásico. 723 en su libro Einstein y Picasso El espacio, el tiempo y los estragos de la belleza, el historiador de la ciencia y de la filosofía Arthur I. Miller exploraba Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 372 preparado por Patricio Barros Las fuentes comunes que produjeron, por ejemplo, La teoría de la relatividad especial en 1905 y la obra maestra modernista de Picasso, Las señoritas de Avignon, en 1907. Miller señalaba que ambos fueron hombres con un gran encanto, pero que prefirieron el desapego emocional. Cada uno a su propia manera, percibieron que algo fallaba en las constricciones que definían su ámbito de trabajo, y los dos se sintieron intrigados por los debates sobre la simultaneidad, el espacio y el tiempo, y especialmente por los escritos de Poincaré. 724 Einstein sirvió de fuente de inspiración para muchos de los artistas y pensadores modernistas, aun en el caso de que éstos no le entendieran. Esto resultaba especialmente cierto cuando los artistas celebraban conceptos tales como el de liberarse del orden del tiempo, tal como diría Proust al final de En busca del tiempo perdido. Como me gustaría hablarte de Einstein, le escribiría Proust a un amigo físico en 1921. No entiendo una sola palabra de sus teorías, ya que no sé álgebra. Sin embargo me parece que tenemos maneras análogas de deformar el tiempo. 725 Una de las cumbres de la revolución modernista se produjo en el año 1922, el mismo año en que se anunció la concesión de la novela Einstein. Ese año se publicó el Ulises de James Joyce, así como la tierra baldía de T.S. Eliot. En mayo se celebró una cena de medianoche en el Hotel Majestique de París para festejar el estreno de Renard, compuesta por Stravinsky e interpretada por los ballets rusos de Diaghilev. Tanto Diaghilev como Stravinsky estuvieron presentes, como también lo estuvo Picasso. Asistieron a sí mismo Joyce y Proust, que estaban destruyendo las certezas literarias del siglo XIX tan claramente como Einstein estaba revolucionando la física. El orden mecánico y las leyes newtonianas que habían definido la física, la música y el arte clásicos habían perdido su vigencia. 726 fueran cuáles fueran las causas del nuevo relativismo y el nuevo modernismo, la liberación del mundo de sus amarras clásicas no tardaría en producir algunos ecos y reacciones desconcertantes. Y en ningún lugar Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 374 preparado por Patricio Barros resultaría esta atmósfera tan problemática como en la Alemania de la década de 1920. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 374 preparado por Patricio Barros Capítulo 13 El sionista errante 1920-1921 Desfile de vehículos en Nueva York, 4 de abril de 1921. Contenido. Parentela Weyland, Lenard y los antirrelativistas Einstein en Estados Unidos, 1921 El mal alemán Asia y Palestina, 1922-1923 Parentela en el artículo que escribió para el Times de Londres Tras la confirmación de su teoría de la relatividad, Einstein había insinuado que, si las cosas iban mal, los alemanes ya no le considerarían un compatriota, sino un judío suizo. Era una inteligente observación, tanto más cuanto que Einstein sabía, ya Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 375 preparado por Patricio Barros entonces, que había en ella un odioso tufillo de verdad. Aquella misma semana, en una carta dirigida a su amigo Paul Ehrenfest, describía así la atmósfera imperante en Alemania. El antisemitismo es aquí muy fuerte. ¿A dónde se supone que llevará esto? 727 El auge del antisemitismo alemán después de la Primera Guerra Mundial provocó una contrarreacción en Einstein, le hizo identificarse de una forma más acusada con su ascendencia y su comunidad judías. En un extremo estaban los judíos alemanes como Fritz Haber, que hacían todo lo posible incluyendo convertirse al cristianismo, para asimilarse, e instaban a Einstein a hacer lo mismo. Este, sin embargo, adoptó el planteamiento opuesto. Justo cuando empezaba a hacerse famoso, abrazó la causa sionista. No es que se incorporara a ninguna organización sionista o, para el caso, que frecuentara o fuera a rezar a ninguna sinagoga. Pero sí se declaró en favor de los asentamientos judíos en Palestina, de una identidad nacional entre los judíos de todas partes y del rechazo de los deseos asimilacionistas. Fue reclutado para la causa por el pionero y líder del sionismo Kurt Blumenfeld, que fue a visitarle a Berlín a comienzos de 1919. Me hizo varias preguntas con extrema ingenuidad, recordaría este. Dos de las preguntas de Einstein fueron. Dada sus dotes espirituales e intelectuales, ¿por qué había que hacer un llamamiento a los judíos para que crearan una nación-estado agraria? ¿Acaso el nacionalismo no era el problema, antes que la solución? Finalmente, Einstein se unió a la causa. Como ser humano, estoy en contra del nacionalismo, declaró. Pero como judío, soy desde hoy partidario del esfuerzo sionista. 728 también se convirtió, más concretamente, en defensor de la creación de una nueva universidad judía en Palestina, que a la larga se convertiría en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Una vez hubo decidido abandonar el postulado de que todas las formas de nacionalismo eran malas, le fue fácil abrazar el sionismo con mayor entusiasmo. Se puede ser internacionalista sin ser indiferente a los Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 376 preparado por Patricio Barros, miembros de la propia tribu, le escribió a un buen amigo en octubre de 1919. La causa sionista está muy cerca de mi corazón, me gusta que haya un pequeño trozo de tierra a donde nuestros hermanos no se consideren extranjeros. 729 su apoyo al sionismo vino a enemistar a Einstein con los asimilacionistas. En abril de 1920, fue invitado a hablar en una reunión de uno de aquellos grupos que insistían en la lealtad de sus miembros a Alemania, los ciudadanos alemanes de fe judía. Einstein respondió acusándoles de tratar de distanciarse de los judíos de la Europa del Este, más pobres y menos cultos que ellos. ¿Pueden respetar los arios a tales pusilánimes? Les reproyó. 730 pero declinar privadamente la invitación no bastaba. Einstein también se sintió obligado a escribir un ataque público a quienes trataban de encajar hablando de fe religiosa en lugar de afiliación tribal. Schicks en particular, despreciaba lo que él calificaba de planteamiento asimilatorio, que trataba de superar el antisemitismo prescindiendo de casi todo lo judío. Eso no funcionaba. De hecho, parece un poco cómico para los no judíos, puesto que los judíos eran un pueblo aparte de los demás. La raíz psíquica del antisemitismo reside en el hecho de que los judíos constituyen un grupo de personas por sí mismo, escribiría. Su judaísmo es visible en su aspecto físico, y su ascendencia judía se nota en su trabajo intelectual. 731 los judíos que practicaban y predicaban la asimilación tendían a ser aquellos que se enorgullecían de su ascendencia alemana o europeo-occidental. En aquella época, y durante una gran parte del siglo XX, estos solían despreciar a los judíos de Europa Oriental, como los rusos y polacos, que les parecían menos cultos, refinados y asimilados. Aunque Einstein era un judío alemán, se horrorizaba ante quienes desde ese entorno trazaban una marcada línea divisoria entre los judíos europeo-orientales y europeo-occidentales. Aquel planteamiento, afirmaba, estaba destinado a volverse contra los propios judíos, y además no se basaba en una distinción real. El Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 377 preparado por Patricio Barros Judaísmo europeo-occidental contiene un rico potencial de talentos humanos y fuerzas productivas que pueden compararse muy bien con la más alta civilización de los judíos europeo-occidentales. 732 Einstein era muy consciente, más aún que los asimilacionistas, de que el antisemitismo no era resultado de causas racionales. En Alemania, el odio a los judíos ha adoptado hoy en día expresiones horribles, escribió a principios de 1920. Parte del problema era que la inflación estaba fuera de control. A comienzos de 1919, el marco alemán valía la mitad que antes de la guerra, pero todavía era controlable. A principios de 1920, en cambio, su valor se había reducido aproximadamente en un 83% con respecto al de un año antes, y seguía devaluándose cada mes. Asimismo, la derrota en la guerra había resultado humillante. Alemania había perdido 6 millones de hombres, y luego se había visto forzada a ceder territorios que contenían la mitad de sus recursos naturales, además de todas sus colonias de ultramar. Muchos alemanes orgullosos creían que aquello tenía que haber sido el resultado de alguna traición. La república de Weimar que había surgido después de la guerra, aunque respaldada por liberales, pacifistas y judíos como Einstein, era despreciada por una gran parte del antiguo orden, e incluso de la clase media. Había un grupo al que podía tiltarse muy fácilmente de ser la extraña y oscura fuerza mayoritariamente responsable de la humillación a la que se enfrentaba aquella orgullosa cultura. La gente necesita un chivo expiatorio y hace responsables a los judíos, señalaba Einstein. Estos son destinatarios de un resentimiento instintivo debido a que pertenecen a una tribu distinta. 733 Weyland, Lenard y los antirrelativistas La explosión de arte e ideas producida en Alemania en aquella época, tal como escribió Amoselon en su libro La piedad de todo, se debió en gran medida a mecenas y pioneros judíos en toda una serie de ámbitos. Y ello fue Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 378 preparado por Patricio Barros especialmente así en la ciencia. Como señalaba Sigmund Freud, parte del éxito de los científicos judíos residía en su escepticismo creador, que surgía de su naturaleza esencial de foráneos. 734 Lo que subestimaban los judíos asimilacionistas era la virulencia con la que muchos alemanes, a quienes ellos consideraban sus compatriotas, les veían de hecho como esencialmente foráneos, o, en palabras de Einstein, como una tribu distinta. El primer choque público de Einstein con el antisemitismo se produjo en el verano de 1920. Un sombrío nacionalista alemán llamado Paul Weyland, ingeniero de formación, se había convertido en polemista con aspiraciones políticas. Era miembro activo de un partido político nacionalista de derechas que en 1920, en su programa oficial, prometía reducir la dominante influencia judía que se aprecia de manera creciente en el gobierno y en la opinión pública. 735 Weyland era consciente de que Einstein, como judío que gozaba de una gran fama, había engendrado celos y resentimiento. Asimismo, resultaba fácil atacar su teoría de la relatividad, ya que mucha gente, incluidos algunos científicos, se sentían desconcertados por el modo en que ésta parecía socavar los absolutos y basarse en hipótesis abstractas antes que en experimentos sólidos. De modo que Weyland publicó varios artículos denunciando la relatividad como un gran engaño y formó una organización de pacotilla, aunque misteriosamente bien financiada, bautizada de manera grandilocuente como grupo de estudio de los científicos alemanes para la preservación de la ciencia pura. A Weyland se le había unido un físico experimental de modesta reputación llamado Ernst Herke, que durante años había arremetido contra la relatividad con más vehemencia que comprensión. Su grupo orquestó varios ataques personales a Einstein y a la naturaleza judía de la teoría de la relatividad, y luego convocó una serie de reuniones por toda Alemania, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 379 preparado por Patricio Barros incluyendo un gran encuentro en la sala de conciertos de la Filarmónica de Berlín el 24 de agosto. Weyland habló el primero, y con la rotunda retórica propia de un demagogo, acusó a Einstein de organizar una sistemática campaña en favor de su teoría y de su nombre. La afición de Einstein a la publicidad, le gustara o no, se estaba empleando contra él, tal como le habían advertido sus amigos asimilacionistas. La relatividad era un engaño, dijo Weyland, y además un plagio. Herke dijo prácticamente lo mismo con cierto vaniz técnico, leyendo de un texto escrito. La reunión, según informaría el New York Times, tuvo un decidido carácter antisemita. 736 en medio del discurso de Herke surgió entre el público un discreto murmullo. Einstein. Einstein. En efecto, éste había acudido a presenciar aquel circo y, tampoco reacio a la publicidad como a la controversia, se reía abiertamente del espectáculo. Como señalaba su amigo Philip Frank. Siempre le gustaba ver los acontecimientos del mundo que le rodeaba como si fuera un espectador en un teatro. Sentado entre el público con su amigo el químico Walter Ernst, se rió a carcajadas en varias ocasiones, y al final declaró que todo el evento había sido de lo más divertido. 737. Pero en realidad aquello no le divertía nada, e incluso consideró la posibilidad de marcharse de Berlín. 738 a irado, cometió el error táctico de responder con una fuerte diatriba que se publicó tres días después en la portada del Berliner Tageblatt, un periódico liberal propiedad de unos amigos judíos. Soy muy consciente de que los dos oradores no merecen una réplica de mi pluma, decía, pero luego no dejaba que esa conciencia le frenara en absoluto. Herke y Weyland no se habían mostrado explícitamente antisemitas, ni tampoco criticaban abiertamente a los judíos en sus discursos. Pero Einstein afirmaba que no habrían atacado su teoría si yo fuera un nacionalista alemán, con o sin esvástica, en lugar de judío. 739. Einstein dedicaba la mayor parte de su artículo a refutar a Weyland y Herke. Pero también atacaba a un físico más reputado que no estaba en la Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 380 preparado por Patricio Barros Reunión, aunque había dado su apoyo a la causa antirrelativista, Philip Lennart. Lennart, que había recibido el premio Nobel en 1905, había sido un investigador pionero que había descrito el efecto fotoeléctrico. Antaño Einstein le había admirado. Acabo de leer un maravilloso artículo de Lennart, le había dicho exultante a Marie Calla por 1901. Este hermoso trabajo me llena de tal felicidad y alegría que necesito absolutamente compartir una parte de ella contigo. Después de que Einstein publicara su primera tanda de trascendentales artículos en 1905, citando a Lennart por su nombre en el que trataba de los cuantos de luz, los dos científicos habían intercambiado cartas halagadoras. 740 Sin embargo, como ardiente nacionalista alemán que era, Lennart había ido alimentando un resentimiento cada vez mayor frente a los ingleses y los judíos, despreciaba la publicidad de la que era objeto la teoría de Einstein, y atacaba cada vez más abiertamente los aspectos absurdos de la relatividad. Había permitido que se empleara su nombre en unos panfletos que se repartieron en la reunión de Weyland, y, en calidad de premio Nobel, había estado trabajando entre bastidores para asegurarse de que no se otorgara es mismo galardón a Einstein. Dado que Lennart se había abstenido de aparecer en la reunión de la sala de conciertos de la Filarmónica, y dado que las críticas a la relatividad que había publicado habían mantenido siempre un tono académico, Einstein no tenía ninguna necesidad de atacarle en su artículo. Pero lo hizo. Admiro a Lennart como maestro de la física experimental, pero todavía no ha producido nada destacado en física teórica, y sus objeciones a la teoría de la relatividad general resultan de una superficialidad tal que hasta ahora no había juzgado necesario responder a ellas, escribió. Trataré de subsanarlo. 741. Los amigos de Einstein le dieron su respaldo público. Un grupo que incluía a Von Laueyan Ernst publicó una carta en la que afirmaba, no del todo acertadamente, que cualquiera que sea lo bastante afortunado como para Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 381 preparado por Patricio Barros Estar cerca de Einstein sabe que jamás nadie podrá superarle en su, aversión a toda publicidad. 742 en privado, sin embargo, sus amigos estaban horrorizados. Se había dejado provocar a una exhibición de ira pública contra quienes tenían que haber seguido sin merecer una réplica de su pluma, generando con ello todavía más publicidad desagradable. La esposa de Max Born, Edwitt, que no había tenido reparo alguno en regañar a Einstein por la forma en que trataba a su familia, le sermoneaba ahora. No debía haberse dejado incitar a esa desafortunada réplica. Debería mostrar más respeto, le decía, por el recóndito Templo de la Ciencia. 743 Paul Erenfest mostró aún más duro. Mi esposa y yo no podemos creer en absoluto que hayas sido tú quien ha escrito algunas de las frases del artículo, le decía. Si de verdad las escribiste de tu propia mano, esto demuestra que esos condenados cerdos finalmente han conseguido llegar a tu alma. Te insto con todas mis fuerzas a no arrojar una palabra más sobre este tema a esa bestia voraz que es la opinión pública. 744 Einsteins mostró algo contrito. No sean tan severos conmigo, les respondió a los Born. Todo el mundo debe, de vez en cuando, hacer un sacrificio ante el altar de la estupidez, a fin de agradar al dios de la humanidad. Y yo lo he hecho a fondo con mi artículo. 745 pero no se excusó en absoluto por no haber estado a su altura en cuanto a lo de evitar la publicidad. Tenía que hacerlo si quería permanecer en Berlín, donde hasta los niños me reconocen por las fotografías, le diría a Ehrenfest. Si uno cree en la democracia, debe conceder también ese derecho a la opinión pública. 746 Un excepcionista que tenía la información de que Einstein había admitido ser comunista en un artículo publicado en el Berliner Tageblatt en agosto de 1920. Aquel aspirante a soplón no era otro que Paul Whelan, que había aterrizado en Miami y estaba tratando de emigrar a Estados Unidos después de varios años dedicándose al timo y la estafa por todo el mundo. El FBI de J. Edgar Hoover estaba tratando de probar ansiosamente, hasta entonces sin éxito, que Einstein era comunista, y decidió seguir la pista. Al cabo de tres meses, finalmente encontró y tradujo el artículo. Pero no había nada en él que indicara que Einstein fuera comunista. Pese a ello, Whelan consiguió la ciudadanía estadounidense. Biografía generada por Biografías en español